Cuando la popularidad de un alimento se asocia a algún efecto en la salud, es propio de los investigadores estudiarlo. ¿Y qué resultados muestran los estudios sobre el vinagre de manzana? Pues que no es efectivo para quemar grasa o perder peso. Pero lo que sí se ha observado en los estudios es el posible efecto en la reducción de la glucosa en sangre cuando se consume 20 gramos de vinagre de manzana o 4 cucharaditas antes de una comida alta en carbohidrato. Pero ojo, esto no es un tratamiento para la diabetes. Recuerda, los estudios hablan de una posible reducción de la glucosa. Beber 20 gramos de vinagre o 4 cucharaditas de vinagre de manzana no hace daño, pero debes saber que si se toman medicamentos para la diabetes y además se utiliza vinagre de manzana, la glucosa podría bajar demasiado. Por otro lado, un consumo excesivo de vinagre de manzana puede reducir los niveles de potasio. Y si la persona además toma diuréticos u otros medicamentos con ese efecto, puede descompensar a la persona. Además, un exceso irrita la mucosa gástrica y puede afectar el esmalte dental. En conclusión, incluir 20 gramos o 4 cucharaditas de vinagre de manzana en tu dieta es saludable. Puede traer beneficios, pero un uso excesivo, no. Comparte esta info, así estamos mejor informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!